La República Dominicana, porque tú eres internacional, relacionado con este programa que tiene... Viene, espérate, ¿cuántos años cumples tú en el día de hoy? No, eso no se dice. ¿Eso no se dice? Eso no se dice. Ah, es que tú eres señorito todavía. Ay, tampoco. Ah, ok. Dice que las mujeres de la edad, pero los hombres tampoco, no. Ah, ok. Ahora, es posible que esta noche se celebre algo, es posible. ¿Tú crees que tú hagas algo con María hoy? ¿Qué pasó con... O sea, que se hallamos una celebración. Que se hacen algo. Ah, o sea, un party. Es posible, tú sabes que los party nunca faltan. De noche, de noche. De noche, Yanet. Canarda. Espérate, pero dile a la gente que no es con tu esposa. Bueno, Canarda, tú sabes que las celebraciones son grandes a veces. A ver. Y a veces son sencillas. ¿Tú crees que tú te concentrabas, Yanet? Así es que... Pero dile a la gente. Ya tengo una llamada internacional, Canarda. Verdad, la gente está preguntando de que si uno, si dos, o si tres hoy. Bueno, te lo dejo de tarea. Dale para allá, Lillén. Ah, ok, ok. Vianey Esteves, de fiesta de cumpleaños hoy. Felicidades, Vianey. Sí, gracias por tu felicitación. Y aprovechar también para felicitar a un artista maeño. Uno dirá que no, otro que sí, que sí yo qué, pero está súper pegado y me siento orgulloso. El Kiko, la banana, está fuerte eso. Ah.